La empresa portuaria nacional dio a conocer las actividades realizadas durante la última semana en los puertos del país. En la semana en el puerto Cabeza, Puerto Sandino, se atendió un buque internacional, el Eco Freezer, con 4.167 toneladas de gas licuado en el puerto Sandino. Y ahora vamos a hablar sobre los puertos turísticos. En el puerto San Juan del Sur, se atendió el crucero Le Boreal, con 223 turistas y 143 tripulantes, procedente de Puerto Quexal, Guatemala, y con destino a Costa Rica. También se atendió el otro crucero, el Nowerheim, con 2.293 turistas y 1.049 tripulantes, procedente de Quexal, Guatemala, y con destino a Punta Arena, San José, Costa Rica. También se inauguró el barco Hilario Sánchez, con capacidad para 150 pasajeros. La nave hará recorrido turístico en Bluefields y Corn Island. Tenemos la ruta establecida de Bluefields hacia Corn Island, y también vamos a hacer viajes a los callos, a varias comunidades. Ya nos pusimos de acuerdo con los compañeros de Intur, los compañeros de la alcaldía de Bluefields, y en esta Semana Santa también vamos a hacer viajes a varios lugares, que ya están demandando la población y turistas, como son los callos. Con la presencia del Cuerpo Diplomático, organismos internacionales y representantes de instituciones gubernamentales, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional recordó este miércoles el terremoto que azotó el municipio de Nagarote, el 10 de abril del 2014. El terremoto de Nagarote precisamente nos encontró en un momento en el cual nuestro gobierno, nuestro presidente, el comandante Daniel, la compañera Rosario, venían proyectando el trabajo de SINAPRED precisamente en la capacitación de nuestra población para eventos de este tipo. Eso permitió en el 2014 de que ya la población tuviera una capacidad de respuesta frente a un fenómeno de esa magnitud. El acto incluyó una feria donde se presentaron a la comunidad universitaria e invitados las tecnologías de punta en materia de telecomunicaciones vía satélite con las que dispone el SINAPRED para enfrentar cualquier desastre natural. Y más que la tecnología lo que tenemos que hacer es instalar en las conciencias de las personas la idea de que siempre tenemos que estar alerta y tenemos que tener medidas de respuesta. Justamente hace pocos meses ya comenzaron un proyecto entre el gobierno de Taiwán y el gobierno de Nicaragua. Es el proyecto de información geográfica satelital y a través de ese proyecto quisiéramos compartir nuestra experiencia en lo que se refiere a terremotos, también inundaciones, etc. Conocer sobre los proyectos que desarrolla la Cinemateca Nacional, materiales y obras audiovisuales que se encuentran en el archivo fílmico es lo que usted encontrará en la primera edición de la Feria del Cinemotor 2019. Es una buena oportunidad para que vengan a conocer y más acerca de su Cinemateca Nacional, cuáles son los materiales, las obras audiovisuales que se encuentran resguardadas aquí en el archivo fílmico y además para que conozcan acerca de toda la oferta académica que vamos a estar brindando desde el CENEAC. Ya acaba de haber la primera experiencia con un técnico en realización y producción cinematográfica, entonces ya es el momento de empezar a hacer ruido y empezar a sumar más gente y mostrarle a la gente que es posible hacer cine en Nicaragua, es posible aprenderlo y pues aquí está el espacio y es un espacio que entre más gente lo vaya aprovechando, más vamos a aportar a la cultura de este país. Durante la feria que se realizó en el Centro Nicaragüense de Enseñanzas Audiovisuales y Cinematografía se impartirán charlas magistrales como la realización audiovisual, una fuente de ingreso y clase magistral sobre el cine y la televisión que será impartida por el director colombiano Gustavo Nieto Roa. Yo he hecho 20 películas de largometraje a través de mi vida y mi idea es poder compartir esas experiencias con los jóvenes nicaragüenses que asisten hoy a la Cinemateca. Verano, amor y rutas turísticas son espacios novedosos que resaltan en la actualización del mapa nacional de turismo que fue presentado este miércoles por el Instituto Nicaragüense de Turismo. Buscando cómo promover también todos los atractivos, las bellezas, tanto naturales, culturales, los patrimonios, la arquitectura, las áreas protegidas, los servicios turísticos también que ofrecen los 153 municipios de nuestro país. Esta mañana, pues, dentro de las novedades, nos hemos enfocado un poco en la temporada en la que estamos. Estamos ya de cara a la semana mayor de este verano de amor y en ese sentido en el mapa se ha incluido toda la agenda de verano. En este verano tenemos más de 80 destinos turísticos de los 15 departamentos y las dos regiones autónomas que estamos promoviendo para este verano, que son destinos poco conocidos, pero que tienen atractivos excepcionales. En este sitio se refleja información general de naturaleza, cultura, arquitectura, festividades religiosas, gastronomía y servicios turísticos de los 153 municipios del país con sus respectivas fotografías. ¡Gracias!